Presentamos URICAL, una marca de SAE. Formulación específica para prevenir y aliviar las infecciones del tracto urinario. Protege contra la adhesión bacteriana y viral en el tracto urinario. Segura y natural alternativa a la utilización repetida de antibióticos. URICAL es una formulación especial con una acción dual de probióticos e ingredientes naturales. Estos ingredientes están envasados en cápsulas patentadas de liberación retardada que protegen a los probióticos de los ácidos estomacales y los liberan directamente en el intestino. Se recomienda tomar una a dos cápsulas por día. Es apto para veganos y vegetarianos y está libre de lácteos, gluten, transgénicos y nueces. URICAL te mantiene saludable y activa, libre de las infecciones urinarias.